Pedrería. Definición, la pedrería se refiere al tipo de decoración en la ropa que utiliza piedras, desde brillantes comunes hasta las joyas más caras. Características, la pedrería puede ser de diferentes tipos de piedras preciosas, cristales o gemas artificiales, y se aplican en patrones específicos para agregar brillo y elegancia. Uso, se utiliza en vestidos de noche, trajes de boda, ropa de gala y accesorios para agregar un toque de lujo y sofisticación. Precio, el precio de la pedrería varía enormemente según el tipo de piedra utilizada, su calidad y la cantidad necesaria. Las piedras preciosas auténticas son costosas, mientras que las opciones sintéticas son más asequibles. Gracias por ver el video.